Hoy queremos platicar con diputados salientes de la 59ª legislatura. Gaspar Quintal Parra, diputado local. Gaspar, ¿cómo te va? Buenos días. Muy buen día, José Luis Zapote. Rodolfo, buen día. Bienvenido a Radio Fórmula. Rodolfo González Crespo, diputado también de la legislatura que está saliendo. Quincuagésima octava, José Luis. Octava. Qué gusto saludarte, José Luis. La que sale, quincuagésima novena, la que viene el 1 de julio. Bueno, la semana pasada decíamos qué les toca hacer a ustedes que llegan y nos hicieron una especie de manual de buenos propósitos, pero yo creo que lo más importante es entender qué es lo que están dejando ustedes como grandes pendientes para los diputados que van a llegar a partir del 1 de julio. Gaspar Quintal, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Muy buen día, José Luis. Yo creo que, como bien dices, termino la legislatura y empieza otra, pero yo creo que el trabajo debe de continuar, debe de ser un trabajo enlazado en el cual se revise lo que se ha hecho, que se continúe con los asuntos pendientes y que se le permita a la sociedad no tener vacío de trabajo, sino que se continúe realizando. El derecho es una de las materias más importantes y fundamentales en una sociedad, debe irse actualizando día con día. La sociedad cambia a ritmo vertiginoso, sobre todo en esta época de que la información domina nuestras vidas y que estamos tan interconectados y globalizados con el mundo internacional y que, bueno, es necesario que vayamos adecuándonos nuestro derecho y nuestras reglas de convivencia a esos cambios tan grandes. ¿Qué dejan ustedes? Nosotros en este… Así como que no puede esperar. Lo que no puede esperar, yo considero que, bueno, tuvimos en esta legislatura la capacidad de reformar en más de un 50% la Constitución de Yucatán en diversas materias, sobre todo una de las más importantes, en materia de justicia y reforma penal, en materia electoral, en materia de fiscalización de recursos, en materia de derechos sociales, como reconocer a los niños como sujetos de pleno derecho, en materia de derechos de la mujer, en materia de discriminación, en materia de familia. Y, bueno, prácticamente la mitad de la Constitución se reformó. En ese sentido, el pendiente que tiene la siguiente legislatura es la armonización de las leyes secundarias en estos temas. En materia de reforma penal, estamos hablando de más de 17 ordenamientos que tienen que ser adecuados a la Constitución estatal y federal. En materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, son casi 20 ordenamientos que deben de ser modificados para que sean aplicadas las reformas constitucionales. Lo mismo en materia de derechos de la mujer, quedan pendientes algunos asuntos de familia, que es importante que se concluya esta reforma que se inició con los primeros artículos de la Constitución. Y que, bueno, en esta legislatura nos hemos puesto de acuerdo los diputados para no solamente hacer una entrega institucional y administrativa, sino también hacerles una entrega a la nueva legislatura, de un informe de todo lo que se hizo, pero también de los pendientes a realizar. En esta ocasión, en esta legislatura se crearon las comisiones, las secretarías técnicas de las comisiones, que son la memoria organizacional del Congreso, y que van a hacer una entrega formal legislativa por primera vez al siguiente Congreso. La Comisión de Instalación está preparando el nuevo Congreso, está preparando esta entrega, esta entrega, recepción, si la podemos llamar de una manera, sustantiva, antes se realizaba únicamente por la creación administrativa, los bienes y todas las propiedades, etcétera, que tiene el Congreso, se entregaban a la nueva legislatura. En esta ocasión, además de eso, se va a hacer una entrega legislativa y sustantiva para sacar esos pendientes. Rodolfo González, creo que también hay una laguna ahí que sigue muy, muy pendientes. En materia de ecología, seguimos girando en torno, muchas veces, a las buenas intenciones y no al aterrizar leyes adecuadas para esto, ¿no? Sí, se dejaron algunas leyes pendientes, ciertamente. En algunas nos pusimos de acuerdo, como bien dice el compañero diputado, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y fue uno de los logros de esta legislatura, las reformas al Código Penal, el Código Administrativo, la ley del Instituto de Vivienda del Estado, la ley de la Juventud, la ley de actos y procedimientos administrativos del Estado de Yucatán, fueron de los acuerdos que hicimos en esta legislatura a todos los partidos políticos. Pero si bien dejamos algunos pendientes, por ejemplo, como la ley de desarrollo forestal sustentable y otras leyes en materia de ecología, una de las principales pendientes que le vamos a dejar a esta 58ª legislatura va a ser el, de alguna forma, el desacato en materia de derecho indígena, que es una iniciativa del Partido de Acción Nacional a través de un diputado. Y, en fin, vamos a dejar algunos pendientes que van a ser importantes que esta nueva legislatura aborde, por ejemplo, la ley de cultura física y deporte, el control de recursos públicos, la ley de juventud, la ley de fomento a la ciencia y el desarrollo técnico, las reformas, algunas reformas al Código Penal. En fin, varias leyes que van a tener la tarea esta siguiente legislatura de trabajar y van a tener que hacer acuerdos por el beneficio de los yucatecos. Yo creo que también algo muy importante, salvo su mejor opinión, y lo comentábamos aquí durante el corte, es el local del Congreso del Estado. La página de Internet que estuvo dando tumbos durante los tres años, una página amable que cualquier ciudadano, incluso no muy hábil para manejarse en Internet, pueda accesar a la página de Internet y ahí accesar con cada uno de los diputados, comunicarse con cada uno de los diputados de manera directa en Internet y luego un edificio en donde pueda uno visitarlos y con toda tranquilidad platicar, sin indiscreciones, sin micrófonos por todos lados, en un Congreso de este tipo, con salas adecuadas, apropiadas para los discapacitados. Hoy, increíble el Congreso del Estado, que es el que aprueba leyes para diversas personas, no tiene una rampa o un espacio para las personas con discapacidad, de tal suerte de que si un diputado con discapacidad en silla de ruedas quisiera llegar a la tribuna, haría falta una grúa para poderlo instalar en ese lugar. Todo eso ocurre en un local poco apto para operar. ¿No es así, Gaspar? Sí, yo creo que sí es necesario un rediseño del Congreso, José Luis, no solamente un rediseño del Congreso en materia de edificios y de infraestructura, sino un rediseño en materia organizacional. El Congreso es uno de los tres poderes del Estado, junto con el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hay una desproporción abismal en materia presupuestaria. Tenemos únicamente, el Congreso tiene únicamente el punto 0.12 del presupuesto total que se ejerce por todo el gasto público, incluyendo a los organismos públicos autónomos, como Derechos Humanos, INAIP, el Tribunal Electoral o el IPPAC. Esto no necesariamente significa que, bueno, porque es bajo presupuesto, no pueda tener un buen rendimiento, pero sí es necesario, por decir, para ser un edificio más adecuado se requiere mayor presupuesto. Para tener una infraestructura como la que se menciona, se requiere de mayor presupuesto, tener el personal calificado que permita el apoyo. Probablemente salir de la 58 a otro lugar. Yo creo que estoy totalmente seguro, ya inclusive. Donde haya estacionamientos más amplios. Más amplios, donde se pueda convocar a la gente, no únicamente para audiencias, sino también para trabajos. ¿Les gusta el edificio de Ángel Prieto? Yo creo que es un edificio, aparte con una arquitectura hermosa, yo creo que es un edificio que cumple diversos requerimientos en cuanto a que está no en el centro de la ciudad, tiene accesos por diversas partes, tiene estacionamientos cómodos, etc., muy amplio, y que, bueno, le dignifica de alguna forma al Poder Judicial del Estado, lo que requiere también el poder legislativo. Sobre todo, los implementos para trabajar mejor y los implementos para comunicarse mejor con la sociedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!